Mujer Mujer, ríete mujer De esa cosa que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer De esta cosa que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Adiós corazón La más consentida Adiós corazón La más consentida Eres en mi vida La más preferida Eres en mi vida La más preferida Ríete mujer, ríete mujer De esa cosa que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer De esa cosa que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa y no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Adiós corazón, la más consentida Adiós corazón, la más consentida Eres en mi vida, la más preferida Eres en mi vida, la más preferida Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa y no la quise yo Esta cosita la dispuso Dios Y ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa y no la quise yo Esa cosa que a mí me pasó, esa cosa que a mí me pasó, esa cosa y no la quise yo